Hola, bienvenidos a Misión Posible. Aquí estamos iniciando nuestro espacio, nuestra cita con el emprendimiento, como lo hacemos cada día, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, Misión Posible, para compartir con todas esas personas que están llevando a cabo sus negocios, que están sacando adelante la economía de este país y de nuestra ciudad particularmente. Así que los saludamos a todos en casita, gracias por permitirnos estar allí, llegar a través de este medio y sobre todo gracias a nuestras invitadas del día de hoy. Hoy tenemos unos emprendimientos que me encantan, vamos a probar un yogur delicioso, viene directamente desde Urabá, desde el Chocó, con toda la sabrosura y además unos mensajes espectaculares en este yogur que vamos a probar a continuación, porque vamos a tener el gusto de degustarlo. Y también tenemos unos regalos vivos a través de una crisálida, la mariposa, todo ese proceso tan bonito que tiene el nacimiento de la mariposa. Nuestra invitada de hoy nos va a contar en qué consiste y vamos a iniciar con unos muñecos en tela. Es un emprendimiento que trae nuestra primera invitada, ella es Carolina, Carolina Cardona, negociadora internacional y con ella pues vamos a iniciar. Yo tenía preparado este muñequito que es el de la selección Colombia, que ella lo hace, muñecos en tela, así que vamos a saludarla. ¿Cómo estás, Caro? Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por esta invitación. Muñecos en tela, yo te vi muy esmerada poniendo este stand con mucho detalle, cada uno de los muñecos que estamos viendo aquí relacionados con la pandemia, como vemos aquí al médico con su tapabocas y luego una gran variedad de cosas que tenemos. ¿Cómo nace este emprendimiento en tu vida, Carolina? Bueno, este emprendimiento nació, lo hice con un amigo inicialmente, porque me di cuenta que me gustaba realizar este tipo de artesanías y de creaciones, entonces lo inicié como un hobby, como una alternativa, cuando eso pues no estaba la pandemia. He participado en varios bazares y bueno, al principio pensé con dos, empezamos con dos personajes que fueron este miquito y el koala y ya después empecé a tener muchos más productos con el tiempo. Ajá, y eso, empezaste con estos dos que vemos aquí, que yo hacía incluso referencia, porque pues está muy de moda el médico con su bata y su tapabocas, desafortunadamente por la situación que vivimos. Y a propósito, quería preguntarte, porque claro, iniciaste con esto y te ha sido expandiendo, esto inició hace año y medio aproximadamente. Hace un año y medio. ¿Cómo ha sido el impacto de la pandemia? Cuando llegó la pandemia, ¿qué pasó? Bueno, obviamente al principio de la pandemia no fue nada fácil, porque muchas personas quedaron sin trabajo, entonces como este no es un producto, un artículo de primera necesidad, se rebajaron mucho las ventas, lógicamente, y tampoco tenía la facilidad de salir a comprar todos los materiales y los insumos para realizarlos, pero ya después tuve la oportunidad de estar en un bazar virtual y esto incrementó muchísimo las ventas en su momento. En diciembre pasado también fue una época muy especial, porque a pesar de que estábamos en pandemia, la gente no dejó de regalarle a sus seres queridos estos detalles. Sí, ha sido un poco difícil, retador, pero he salido pues adelante de alguna manera. Y no renuncies a él. O sea, muy importante yo creo que el emprendimiento o el emprendedor que está haciendo su trabajo con cariño y con ganas, ¿sigue avanzando? Sigo avanzando. De hecho, yo trabajo pues en otra cosa de manera alternativa, pero mis muñecos pues me encantan, me producen muchísima satisfacción seguirlos realizando y yo creo que es algo que voy a seguir haciendo, porque más que un negocio, es como un hobby y una satisfacción de manera emocional. Vamos a describir entonces los muñecos que estamos viendo aquí, particularmente yo iniciaba haciendo referencia a este, que incluso tiene ese adhesivo. Es abrazador. Exactamente, es abrazador, esto es donde lo podríamos poner y por ejemplo, ¿qué te inspiró a hacerlo? Bueno, me gustó mucho porque a los niños les encanta ponérselo acá en el cuello para abrazarlo, entonces es como una compañía, pueden vestirlo como quieran, yo vendo también, tengo acá también las prendas, no solamente está de Colombia, también está por ejemplo, los que les gusta el nacional. Ajá, mira, ¿para qué? ¿Hay para los hinchas de nacional también? El Medellín, otros equipos internacionales, que también la gente le gusta y eso se han gustado mucho, no solamente para los niños, sino también para personas adultas, para regalarle al esposo, al novio o a cualquier persona especial. ¿Qué telas utilizas tú? Esta tela en particular se llama polar, pero también, por ejemplo, este está hecho de suavetina y también estos de acá están hechos de una tela que se llama lienzo. Dependiendo de la zona, si la carita va en un material. No, sino que es que estos, por ejemplo, esta tela polar ya la voy a sacar de... ¿De circulación? De circulación y voy a empezar a manejar estas telas, que son mucho más, me parecen mucho más bonitas y más prácticas para trabajarlas. Perfecto. Esos muñecos que estamos viendo aquí, la gente te dice, quiero un caballito, por ejemplo, como los que estamos viendo ahí. Sí. O quiero que el muñeco sea determinado animal. ¿Te los piden así o tú tienes un stock del que se pueda escoger? Yo tengo un stock del que se pueda escoger, que son estos, aparte de eso también tengo elefante y jirafa, pero no los tengo acá en este momento, pero la persona me puede pedir el animal que quiera y yo se los hago o esos que yo tengo acá exhibidos. Y también otra cosa muy importante es que los hago de profesiones, por ejemplo, el mico está de médico, pero puede ser también con el nombre de la persona, también he hecho nutricionistas, fisioterapeutas, odontólogos, enfermeras. Para un regalo sería perfecto. Para un regalo es súper bonito, o este que es un chef, también tengo vestido así de graduación, o sea, en mi Instagram están todas las fotos de los que yo he hecho, entonces es un regalo muy bonito y muy simbólico para dar. Pero efectivamente tienes un cojín en la mano. Ah, bueno, estos cojincitos también los hacemos, diferentes telas, son más que todo como para cuartos de niñas o de mujeres, y son a muy buen precio. Por ejemplo, estos cojincitos valen 10 mil pesos, entonces es algo muy asequible y que es muy bonito y se puede hacer también personalizado. Perfecto. Carolina, redes sociales para las personas que nos están viendo y quieren hacer algún pedido a domicilio, porque esto tú lo entregas a domicilio. Sí, yo se lo llevo a domicilio, pues acá en Medellín me envíos a cualquier parte del país. Mi Instagram es dulcecompañía19, en Facebook es dulcecompañía, y el WhatsApp, también para el WhatsApp. Claro. El WhatsApp es 304-532-6611. Yo estoy todo el tiempo pendiente de las redes sociales para hacer cualquier tipo de pedido. Perfecto. Si quieres un muñeco que los abrace, pues ya saben, estos muñecos de tela que hace Carolina, nuestra invitada hoy a Misión Posible. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio tan bonito y tan importante para todos los emprendedores. Perfecto, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Estás viendo Misión Posible. Y llega el momento dulce, por decirlo de alguna manera. Mira, claro que son muy saludables los yogures que vamos a conocer a continuación con nuestra emprendedora, Elsie Gamboa. Te saludamos. ¿Cómo estás, Elsie? Bienvenida. Excelente, gracias a Dios. Muchas gracias, primero que todo, por la invitación. Perfecto. Elsie, junto con su esposo, Óscar Mosquera, decidieron emprender hace nueve meses con estos yogures. Tú eres contadora de profesión. Y tu esposo es asesor. Sí. Y el amor y esas cosas de la vida, pues los han juntado. Y finalmente, pues, han llegado a este producto tan delicioso que vamos a conocer. ¿Por qué lo digo? Porque él sí vivía en Urabá, en Urabá antioqueño. Así es, así es. Y tu esposo aquí en Medellín. Correcto. ¿Qué pasó? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, para resumir un poquito la historia, yo trabajaba en la competencia de la empresa donde él labora actualmente. Las cosas se dieron y, bueno, finalmente, por amor, renuncié y estoy aquí. Y hace un año, pues, iniciamos con el tema del emprendimiento porque es algo que nos ha apasionado. Y a propósito, Sara Dalí, ese ingrediente también que ha llegado, esa niña hermosa de dos añitos que tenemos incluso hoy en el estudio. Un besito para ella. Y a propósito para ella complementa ese equipo que están haciendo. Porque hablando con él, sí, hace un rato ya me decía, somos la familia Mogán, que incluso tu emprendimiento se llama así. Así es, correcto, Mogán. Que es la fusión del apellido Mosquera y el Gamboa. Y suena muy bien, además. Correcto. Muy bien. Mogán Nutrición. Ustedes le están apostando a la buena nutrición con este yogur. Cuéntanos, entonces, ¿cómo fue la historia hace nueve meses y cómo han llegado hasta aquí? Porque, claro, ya vemos distintos sabores, pero partimos de uno natural al principio, ¿cierto? Total. Primero que todo, quiero que veas la textura de este yogur. Además de la textura, que veas que en cada cucharada hay realmente fruta. Ese es nuestro lema, fruta en cada cucharada. Hace nueve meses, pues nosotros tenemos la receta pues ya hace tiempo, pero hace nueve meses con todo el tema de la pandemia, pues decidimos apostarle a esto. Iniciamos con dos sabores, que piña y fresa, y ya hoy hemos ampliado un poquito más de sabores. Tenemos mora, tenemos fresa, tenemos guanábana, tenemos fresmo, que es uno que está fusionado, fresa, con mora. Con mora, muy bien. Adicionalmente, cada vez que hacemos una entrega de un yogur, siempre tiene un mensaje positivo. Como puedes ver aquí, este dice, arriesgate, ¿qué más da? Arriesgate, ¿qué más da? Es el mensaje de este yogur de mora, este es de mora, sí. Y yo estoy viendo por aquí, este de piña dice, somos natural y muy fresco. Muy fresco. Sano, natural y muy fresco. Creen tus sueños. Creen tus sueños. Es el mensaje que nos dejan también con este emprendimiento. Estos mensajes personalizados, ¿a ustedes se les ocurre? Y en el momento de la entrega, entonces, ¿deciden plasmarlo o cómo es? El pedido del producto del yogur, normalmente se hace con uno o dos días de anticipación, debido a que es un producto natural, que es un producto muy fresco, ¿cierto? Y dependiendo que nos pida, si hay alguna necesidad, pues, hacemos un mensaje. Hacemos una notica que llegue directamente al corazón. Y independientemente si no hay la solicitud, siempre hacemos el mensaje, porque seguramente ese mensaje puede alegrarle la mañana a alguien, la tarde o algo así. Así es. Elsie, ¿qué presentaciones tenemos en los yogures que ustedes tienen? Veo aquí varios tamaños. Así es, correcto. Tenemos la presentación de un litro, que serían 32 onzas, medio litro, que es 16 onzas, y este cuarto de litro, que son 8 onzas. Esos son los tamaños que manejamos actualmente. Y adicionalmente, quiero agregar que el producto se hace a la necesidad del cliente, es decir, con azúcar, sin azúcar, con stevia, deslactosado o entero. Ah, muy bien. Interesante ese dato que nos dejas, Elsie. Y una pregunta, un producto como estos, claro, suele ser perecedero, hay que consumirlo a la mayor brevedad. Por ejemplo, si se encarga un litro de estos, más o menos, ¿qué tiempo puede durar en la nieve? Los yogures tienen una duración aproximadamente de 12 días. Obviamente, a este, como no nos lo vamos a comer en una sentada, por decirlo así, hay que darle un buen manejo. Es decir, si yo voy a consumir de él, vaciar en un recipiente, tratar de no consumir directamente de la cuchara, porque obviamente va a haber una contaminación. Entonces, va a hacer que su duración sea menor. Se requiere una buena refrigeración siempre. Estos son los ideales para un bocado, por decirlo así. Una merienda, un algo, una media mañana. Exactamente. Es un yogur que se puede mezclar con un cereal, con un cereal o con fruta natural picada. Perfecto. ¿Y qué viene a futuro con Moga Nutrición? Porque ustedes en este momento están con el yogur, esto inició hace nueve meses. Sí, señora. Y nos cuentas que les ha ido bastante bien, poco a poco ha sido un proceso, pero ¿qué viene más adelante? En compañía de mi esposo, pues se puede decir que tenemos el mejor asesor en Moga. Él está... ¿Y eso que era la competencia? Exactamente. Tenemos el mejor asesor, entonces eso ha hecho que la empresa crezca, ¿cierto? Que la empresa crezca, eso nos ha visionado y nos ha permitido soñar. Y hoy estamos soñando con ampliar la línea, con ampliar la línea de nutrición en zumos, batidos y chop. Ese es uno de los proyectos a futuro. Pero queremos que estos productos lleguen a más gente, obviamente en estos momentos son a través de domicilios. Ah, pero los pueden conseguir en el restaurante Lo Exquisito del Mar. Perfecto. Y las redes sociales de ustedes han estado apareciendo, pero qué bueno que las recordemos. Y de pronto los números de teléfono también, por si alguien quiere hacer algún domicilio. Listo. Para la línea de WhatsApp tenemos el 310-465-7891. Adicionalmente las redes del Instagram es mogan-nutrición. Y otra línea de WhatsApp es el 312-452-7891. Él sí, muchísimas gracias por venir a contagiarnos de la alegría del Caribe. Lo decíamos al inicio, tú eres de Urabá, tu esposo es del Chocó. Y luego pues en el trato con ustedes, maravilloso desde el inicio, tu hija preciosa. Así que para adelante con esto. No, muchas, muchas gracias ante todo por la invitación. Y créanme que esta invitación nos tiene muy felices porque sabemos que se van a abrir muchas puertas para mogan-nutrición. Muchas gracias de antemano. Me alegra, me alegra eso. Vamos entonces ahora a compartir un minuto con el experto. Llega Margarita Pasos y nos deja esta recomendación. Quiero invitarte a hacer un cambio de palabras. En vez de decir por qué, mejor di cómo. ¿Por qué tan caro? Mejor pregúntate cómo puedo hacer para comprarlo. ¿Por qué no me ayuda? ¿Cómo puedo hacer para presentarle una idea, ganar, ganar y que me quiera ayudar? ¿Por qué todo lo malo me pasa a mí? ¿Cómo puedo resolver este desafío? Recuerda, la calidad de tu vida depende de la calidad de tus preguntas. Gracias a Margarita Pasos por ese mensaje que nos deja hoy en Misión Posible. Aquí seguimos en Misión Posible con Carolina, porque hoy como que era el Día de las Carolinas, a excepción de él. Y con ella vamos a hablar de un emprendimiento que me parece muy bonito, porque ellos quieren regalar vida a través de lo que están haciendo. Así que vamos a saludarla. Bienvenida a este espacio, Carolina. Mil gracias, mucha gratitud por la oportunidad de estar acá, muy feliz de venir a mostrarle nuestro proyecto y darlo a conocer ante personas que quizás hasta el momento no conocen de qué es regalar vida o cuál es el sentido que tiene. ¿Cuál es el sentido que tiene y de dónde parte también esta historia? Porque, Diego, tu pareja tiene mucho que ver con esto, él es ingeniero civil, tú te dedicas a toda esta parte del área de la seguridad y salud en las empresas, pero este emprendimiento llega en un momento de pandemia y es curioso, porque hay unos matices ahí, no sé si tú quieras compartirlos con nosotros. Claro que sí. Este proyecto surgió, pues, mayo cumplimos un año, estamos pues como muy próximos a ese aniversario, cuando llegamos a la pandemia, subimos pues como esa época, ese encierro, esa incertidumbre, no saber qué va a pasar con nosotros, qué va a pasar con esta situación como tal. Aparte o adicional a eso, sufrimos una crisis de pareja, esa crisis que nos encierra como en un momento como de oscuridad, que nosotros no sabemos como qué va a pasar, pues, todo tan oscuro, qué va a pasar, qué tengo que hacer, y descubrir que la respuesta está dentro de mí y que yo debo de creer en mí para poder avanzar y para poder salir a volar y a soñar y a cumplir esos sueños, la persona más importante seguía siendo yo y eso me lo enseñó el proceso de metamorfosis que hace una mariposa. Aparte de que toda la vida fui pues como amante de las mariposas y no podía ver una porque me enloquecía, cuando tuve una para mí, entendí ese proceso, entendí que cada proceso hay que amarlo, que cada proceso hay que aceptarlo, que cada proceso hay que acogerlo y que darle su tiempo, le voy a dar mi tiempo a ese proceso, si en ese momento estoy en crisis, voy a buscar adentro la solución, la respuesta, aquí adentro de mí va a estar y yo tengo la solución, ¿cierto? Yo creo en mí. Qué bonito mensaje, Carolina, que nos estás dejando hoy aquí en Misión Posible y sobre todo porque conecta mucho con el nombre del emprendimiento de ustedes, que es Mariposas Sueños que Vuelan. Cuéntanos entonces en qué consiste esto, cuál es el proceso, porque aquí estamos viendo muchas mariposas, bueno, o crisálidas mejor, pero cómo es el proceso cuando le queremos regalar a alguien algo de que ustedes hacen. Bueno, nosotros nos enfocamos en los regalos vivos, regalos vivos como tal, ¿por qué? Porque pues la crisálida va a hacer su proceso de transformación, ella viene acá verdecita con su coronita, pues en el caso de la especie de la monarca dorada, van a ser la mariposa, la mariposa va a volar y la intención siempre es liberarla para que ella vuelva pues como al medio ambiente, a su espacio, a su hábitat y cumpla su ciclo biológico. Y la planta como tal es el presente o el recuerdo que me va a quedar de ese regalo, como esa planta va a depender de mis cuidados y del amor que yo le dé para que siga viva, para que se mantenga pues como en el tiempo. Entonces, la intención siempre es como que vaya acompañado de un regalo vivo que sería la planta. ¿Cómo hacemos nosotros? Pues nosotros estamos a través de Instagram, a través de WhatsApp y de Facebook y tenemos como ese contacto con la persona cuando vienen y nos dicen, ay, es que vi en Instagram esto y quiero conocer, bueno, quiero conocer el proceso de transformación, dura más o menos entre 1 y 12 días en hacer la mariposa, la mariposa va a volar y ya nos ajustamos pues como al gusto o al presupuesto que las personas tengan para dar ese regalo. La intención siempre es como llevar mucho amor, que cuando lleguemos a la casa o al lugar de la persona siempre la podamos recibir con una sonrisa así, con los ojos porque tenemos el tapabocas, pero que puedan vivir esta experiencia y conectarse no solo con el proceso de la mariposa, sino conectarse con ellos mismos. Tenemos a través de WhatsApp o Instagram, que nuestro Instagram es mariposas-suenos-quevuelan y nuestro WhatsApp 301-541-6353. Instagram generalmente, pues los dos tenemos el manejo, pero generalmente en Instagram la atención la realiza Diego y en WhatsApp la realizo yo. La mariposa que llegó en medio de esa crisis se fue creciendo y fue fortaleciendo nuestra relación y ahora es un proyecto que nos une a parte de muchos otros que estamos construyendo como pareja en nuestra vida. Qué maravilla de historia, Carolina, la que nos estás dejando entonces. Vemos aquí en la mesa distintas macetas de tamaños, algunos terrarios y como lo dices tú, realmente el presente es eso, ustedes le agregan ese detalle de esa crisálida para que cuando la mariposa haga su proceso se le permita volar. Tú me contabas una historia y quiero que se la contemos a nuestros televidentes acerca de una mujer que estaba en duelo y recibió un regalo como estos. Cuéntalo tú. Tenemos varias historias, pero hay una que a nosotros nos parece muy linda y muy especial porque a pesar de que el regalo es muy versátil y se acude a cumpleaños, aniversarios, agradecimiento, cuando una persona asciende de trabajo o en cualquier ocasión simplemente un presente, en las condolencias ha sido un regalo muy emotivo. Con esa persona nos pasó, era una mujer que acababa de perder a su hija, la vida de su hija ya no estaba presente en la tierra y llegó como regalo una mariposita. Ella vivió ese proceso, esa crisálida, se transformó, nació la crisálida. Cuando nació la mariposa, perdón, cuando la mariposa nació, ella no la quería liberar. Ella se quería quedar con ella porque ella decía que esa era el alma de su hija porque casualmente cuando nació voló hacia las fotos de su hija, luego al jardín de su hija y estuvo pues como en los espacios y compartiendo los espacios que la hija realmente hacía y esa conexión es muy profunda porque los ángeles o las almas se nos pueden presentar a través de las mariposas. Entonces a muchas personas les pasa que coinciden en la historia o en la situación que están viviendo que la mariposa se represente de esa manera. No la quería soltar, no la quería liberar y me decía es que no la voy a dejar ir porque ella es mi hija, yo no la quiero soltar y yo le decía es que eso hace parte del proceso. Eso nos cuesta muchas veces, a veces dentro de nosotros tenemos cosas que liberar, que soltar para avanzar, para seguir creciendo o simplemente para descansar y tener paz, pero no lo hacemos. Entonces la mariposa viene y nos enseña yo acá no voy a estar bien, si tú me encierras, si tú me dejas en este espacio no voy a tener un ambiente sano para alimentarme, no voy a poder volar con libertad, que la libertad entra también como un papel muy importante tanto en la mariposa como en la vida de cada ser humano. Entonces viene y dice, bueno, pues tengo mucha tristeza, pero lo voy a hacer y lo que nosotros siempre decimos, por ejemplo acá en esta tarjetita van a ver que dice, al nacer susúrrale tus sueños y bríndale su libertad, sueños a volar, Dios y la mariposa te los concederán y la felicidad contigo se quedará. Entonces cuando es un proceso de duelo no son tanto los sueños, sino esa esperanza, esa tranquilidad, esa calma que necesitamos, que queremos que llegue a nuestra vida y que se la depositamos a la mariposa. Cuando la liberamos eso puede ayudar en ese proceso sanador. Claro, es muy simbólico, pero realmente la verdad es que es bien bonito ese proceso que tiene la mariposa y cómo lo podemos asociar a momentos cruciales de nuestra vida. El mensaje que nos deja hoy Carolina Gutiérrez, a quien agradecemos por estar aquí. Hemos estado viendo tus redes sociales, tú también las dijiste. Cualquier persona que esté viendo Misión Posible y quiera darle ese regalo, un regalo vivo, pues ahí está la propuesta de nuestra querida Carolina. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, me siento muy feliz y muy agradecida por el espacio y la oportunidad para venir a enseñarles como un poquito de la magia que este proyecto tiene. Siempre bienvenida y para adelante con ese emprendimiento, Carolina Gutiérrez, Carolina Cardona y Elsie Gamboa, nuestras invitadas hoy a Misión Posible. Gracias por estar aquí y también a ustedes por acompañarnos desde casa. Gracias por ver el video.